Música Estamos convencidos de que la vocación de servicio y la trayectoria del USAID en nuestro país contribuirán al proceso de transformación de nuestra sociedad para hacer posible un mejor futuro para todos los dominicanos. So I congratulate you. Our goals are one and the same. And that's what I'd like to also say. Estamos unidos. We have to work together. What is important to you is important to us as well. Música